¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy les voy a mostrar una línea que es muy útil, ¿sí? ¿Para qué? Para el PGR, que la pueden usar en kayak, la pueden usar de costa. Sí, es ideal para cañas cortas. Vieron que en general las cañas que uno lleva al kayak suelen ser 1,50 m, 2 m como mucho. Se busca la practicidad. Entonces, esta línea lo que les va a permitir es buscar PGR, es como un paternoster, ¿sí? Las distintas profundidades, pero también lo pueden usar de costa. Lo importante acá es siempre calibrar la boya. ¿Cómo se hace eso? Se pone un pedacito de nylon, se le pone acá un plomito y uno va viendo hasta dónde se hunde. Como nosotros queremos cuando buscamos el PGR, que la carnada copie los movimientos del agua, en general hay que hundirla bastante. No hasta acá, pero por lo menos que pase la mitad para que esto acompañe el movimiento del agua, ¿sí? Y a medida que esto se va moviendo, la carnada llega al mismo movimiento. Y entonces esto atrae la pesca del PGR, ¿sí? Esto ayuda. Entonces, antes de armar la línea, cuando usan una boya, recuerden, la calibran para ese fin. ¿Qué les quería mostrar? Miren, no sé si se escucha, bueno. Esta es una boya con Ratlin. Estas son de la marca Champion, ¿sí? Están muy piolas. Entonces, la verdad, me parece una buena oportunidad para usarla, emplearla en una buena línea. Y les voy a mostrar entonces cómo es. La línea es muy sencilla. Como les dije, es un Paternoster. Esta está armada con anzuelos número 4, ¿sí? Anzuelito medianamente chico. Más, si vamos a usarlo de costa o si nos queremos meter con kayak, por ahí no nos vamos muy profundo, no nos vamos muy adentro en los ríos. Bueno, con esto vamos a andar bien. Les muestro entonces cómo es la línea. Es una línea conocida, ya ustedes la habrán visto en otros videos míos también. Pero, esta vez, remarcamos la importancia de que, de la boya, ¿sí? De la boya, de que quede sumergida un poco, de que trabaje a esa altura para que se mueva. ¿Cómo es? Estamos usando nylon negro, nylon oscuro, del 0,50. La boya en la punta. Yo acá le puse un espagueti. Pueden ponerle, si quieren, un esmerillón. Eso es a gusto de cada uno. Luego las perlitas correspondientes para que haga tope. Pueden usar nudos corredizos. Yo les dije en más de un video que soy partidario de los nudos fijos. Pero reconozco que es más práctico el corredizo porque lo movemos como queremos. Eso ya es a gusto de cada uno. Siempre recuerden, cuando hacen los nudos, mojar el nylon para evitar después que esto esté reseco y se corte. Incluso en el armado se les puede cortar. Si ustedes hacen fuerza para probar la línea, se van a dar cuenta de que les faltó un poco de lubricación en los nudos. Así que eso no se olviden. 30 centímetros. 20, como mucho. Primera bajada. Ven. Un rotorcito barrilete. Anzuelo número 4. Luego, recuerden que es una línea corta. El nylon madre en total, como mucho, tiene un metro 20. No tiene mucho más. A los 80 centímetros, hacemos la segunda bajada con la brazolada. Anzuelo número 4 otra vez. Y al final, ponemos un esmerillón con un plomito pasante. Y agregamos una última brazolada. Que esta es la que queda al final de todo. Generalmente es la que más pesca. Y recuerden que, también, por ahí buscando el pejerrey, puede ser que se cole algún bagre. ¿Vieron? Porque en el último anzuelo es muy común que esto pase. El plomito, yo lo revisé, lo probé. Y este no me hunde la huella por completo. Me la sumerge bastante para darle esa naturalidad al movimiento que queremos. Por eso, midanlo bien. Es un plomo pasante. ¿Sí? Ahí tiene las perlitas, como ustedes pueden ver. Y con eso, ustedes van a andar muy bien para este tipo de pesca. Las brazoladas las hice con nylon del 0,40. Y lo importante es que arriba les quede bien posicionada la boya. Y si ustedes usaran nudos corredizos, pueden mover todo. Dicen, bueno, encontramos que la altura del pique está más al fondo. Bueno, pueden incluso mover un poco más las brazoladas si usan nudos corredizos. Ahí me gusta tener líneas diversas armadas con distintas profundidades. Y de ahí voy agarrando y manejándome, incluso con los tamaños de anzuelos también. Vieron que hay veces que sale pescarre más chico, pescarre más grande. Bueno, en vez de eso, agarro la línea con anzuelos número 1, número 2, 1, barra 0. Depende del tamaño. Y si veo que está picando muy chiquito y hay posibilidad de sacar algún dientudo, busco los anzuelos número 5, número 6. 4 también, pero 5 o 6 son ideales ya para ese tipo de pesca. Así que bueno, tenganla en cuenta. Una línea muy linda. Ideal para pescar en calla, pescar de costa. Y siempre recuerden que es para pescar con cañas chicas, no cañas muy grandes. Con cañas de 2 metros como mucho. Y para última recomendación, para que no tengan problemas al momento del lanzamiento, desde el inicio de la línea hasta el plomito pasante, ese largo tiene que ser desde el puntero de la caña hasta donde empieza el reel. Más de eso no, porque se les va a complicar el tiro. Espero que les sirva, que les sea útil, con sonido y todo. Pruébenla y espero que pesquen mucho.